Hola a todos y todas, quiero contaros una decisión muy importante que he tomado. Hace poco más de siete años presentábamos Podemos en el Teatro del Barrio. Desde entonces, con aciertos y también con errores y habiendo recibido muchos golpes, hemos conseguido cosas que jamás se habían conseguido antes en política. Conseguimos acabar con el bipartidismo que se había tornado en el poder durante décadas. Impulsamos candidaturas municipalistas. Gobernamos en ayuntamientos y en coalición en varias comunidades autónomas. Tras vencer enormes resistencias, logramos llegar al gobierno de España formando el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Es la primera vez, desde hace 80 años, que la izquierda transformadora de este país participa en un gobierno del Estado. Gobernar en coalición implica hacer frente a muchos límites y a muchas contradicciones, pero estamos siendo capaces, discutiendo mucho y siendo muy cabezones a veces, de sacar adelante políticas que hasta no hace mucho tiempo parecían imposibles. Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia mundial y lo hemos hecho poniendo por delante el interés general. Hemos logrado que el gobierno responda a la crisis económica y social de una forma opuesta a como se hizo en el pasado. Hemos protegido a trabajadores, a empresas, a autónomos. Hemos limitado los infames desahucios sin alternativa habitacional y también los cortes de suministros. Hemos acelerado el ingreso mínimo vital que tenemos que seguir mejorando para que llegue a toda la gente que lo necesita. Hemos revertido los recortes del Partido Popular en dependencia. Hemos impulsado una ley para proteger a la infancia contra la violencia. Hemos aprobado en el Congreso, de una maldita vez, una ley de eutanasia. Estamos impulsando la ley solo sí es sí. Hemos igualado los permisos de maternidad y paternidad y estamos impulsando una ley para proteger los derechos de las personas trans. Y queda mucho por hacer. Hay que despontar la reforma laboral del Partido Popular. Y estamos negociando ahora una ley de vivienda que regule de una vez los precios de los alquileres. Logramos también algo que pocos creyeron posible. Sacar adelante los presupuestos con más inversión pública de la historia y de hacerlo con una mayoría parlamentaria de izquierdas. Trabajamos muchísimo por reforzar esa mayoría que encarna un proyecto de país plural y diverso que da al gobierno de coalición una estabilidad que no ha existido en la política española desde hace muchos años. Y todo eso lo hemos hecho desde el gobierno sin dejar de defender una república para España. Sin dejar de llamar a las cosas por su nombre y sin dejar de decir la puñetera verdad sobre cómo funcionan los grandes poderes económicos y mediáticos en este país. España está viviendo una transición. El bipartidismo no va a volver. Pero la democracia está amenazada por una nueva derecha trumpista, bien situada en el Estado profundo e impulsada por enormes poderes económicos y mediáticos. Bien sabéis el precio que tiene para nosotros decir esto con toda claridad. Pero creo que cada vez es más obvio para todo el mundo que lo que llevamos años diciendo es la puñetera verdad. Hoy es imprescindible hacer frente a esa derecha criminal. En política hay que tener valentía. Valentía para dar las batallas que hay que dar y también para ser capaz de comprender cuándo llega el momento de dejar paso a nuevos liderazgos. En este último año tan difícil hemos consolidado el gobierno gracias al acuerdo de presupuestos y al mismo tiempo se han consolidado de forma evidente los liderazgos de compañeros y sobre todo de compañeras que tienen un inmenso futuro por delante. Compañeras como Yone Belarra, como Irene Montero y especialmente una persona en la que todos y todas estamos pensando. Yolanda Díaz, que es ya la mejor ministra de trabajo de la historia de nuestro país. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España. Y creo que toda la gente que así lo sentimos, la gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida, la gente de En Comú Podem, la gente de izquierdas de este país, tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer en ser presidenta del gobierno de España. Teniendo esto en mente, los acontecimientos de los últimos días me han llevado a dar el paso que voy a anunciaros. El nuevo intento de alianza entre el PSOE y Ciudadanos ha desencadenado un terremoto político, con un nuevo tamayazo incluido, cuya principal consecuencia es la convocatoria de elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. Madrid está en estos momentos ante un enorme riesgo, que es un riesgo para Madrid, pero también para toda España, de que haya un gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox. Pero al mismo tiempo, la historia nos brinda una oportunidad, una oportunidad que no podemos desaprovechar para tener por fin un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid, que reconstruya lo público, que trabaje por la justicia fiscal, por el cuidado del medio ambiente, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, que gobierne para la gente trabajadora y que arranque el parásito de la corrupción de las instituciones madrileñas. El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, que cuando unos militares hablan de fusilar a 26 millones de rojos dicen que son su gente, puedan tener todo el poder en Madrid, con todo lo que eso implica para el resto del país. Por eso lo he estado meditando mucho en los últimos días, junto con Isa Serra, con Jesús Santos y otros compañeros de Unidas Podemos. Y hemos decidido que si los inscritos quieren voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. A la derecha no se la frena con partidos de transfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Pero para ganar estas elecciones decisivas hay otro deber político y ético que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas y que estos días es un clamor en las conversaciones, en las redes, en los grupos de WhatsApp, la unidad de la izquierda transformadora. Hay millones de personas de izquierdas que saben que el hecho de que esta derecha trumpista esté gobernando hoy en Madrid tiene mucho que ver con las rupturas que se produjeron hace unos años. En Podemos pensamos que actuamos como debíamos actuar y seguramente la gente de Más Madrid haga un análisis diferente, pero eso ahora no importa. El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Soy consciente de que no va a ser fácil, de que hay muchas cicatrices, pero lo que nos estamos jugando, la democracia, la sanidad, la educación de nuestros hijos, es lo suficientemente importante como para que seamos capaces de intentar esa unidad que nos está pidiendo toda la gente de izquierdas. He transmitido a Pedro Sánchez mi decisión de dejar mi puesto en el gobierno cuando comience la campaña electoral y de que Yone Belarra tome el relevo al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Le he transmitido también que Yolanda Díaz, además de continuar como ministra de Trabajo y Economía Social, asuma también la vicepresidencia segunda del gobierno que le corresponde a Unidas Podemos. En las semanas que me quedan hasta la campaña, voy a centrar mis esfuerzos en sacar adelante la ley de vivienda que estamos negociando en el gobierno y en cumplir algunos compromisos claves. Será un honor ocupar el puesto en el que ahora puedo ser más útil como madrileño y como antifascista. El próximo 4 de mayo hay que echar a Ayuso. Vamos a salir a pelear con todo y vamos a pelear hasta el final. Que no nos digan a nosotros que hay cosas imposibles.